¿Dónde estamos? Miles de simpatizantes sandinistas se congregaron en la Casa Departamental del FSLN para viajar en diferentes tipos de vehículos particulares, buses y motos hacia la Plaza de la Fe a reunirse con el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo a celebrar este 38-19 de la Revolución Sandinista. Mucha alegría y mucho remocijo en este día porque verdaderamente estamos celebrando 38 años desde el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, donde todo el pueblo nicaragüense se hace en armas para defender las conquistas de la Revolución. Hoy estamos conmemorando el 38 aniversario que salió del dictador Anastasio Somoza y que el pueblo nicaragüense triunfó, todo un pueblo unido se unió para derrocar al dictador. Hoy es un día de alegría para todos los nicaragüenses. Con una gran caravana por las principales calles del departamento de Huaco, las familias, como todos los años, se dirigen muy alegres a la Plaza de las Victorias, donde escucharán el discurso oficial que dará el comandante Daniel Ortega. Desde el departamento de Huaco, en Crónica TN8, Ariel Mena. ¡Gracias!